Buenas tardes, estimados estudiantes de tercer año. Bienvenidos a otro video formativo en el área de Biología para este tercer momento pedagógico. A continuación, un mensaje bíblico. La normalidad actual apuesta por la monotonía para debilitar nuestras mentes. A diario vemos tanta violencia y problemas ajenos que se vuelven cotidianos. Primera de Timoteo 4.2 dice, ¡Tendrán la mente encallecida! ¡Cuidado! Ver tanta maldad nos vuelve insensibles al dolor ajeno. Recuerda cuidar tu mente y tu corazón, pues es momento de extender ayuda al prójimo. El día de hoy vamos a estudiar enfermedades relacionadas con la amnistad. Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección. Que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Si el desequilibrio de la amnistasis es moderado, puede producirse una enfermedad. Mientras que si es intenso, puede dar lugar a la muerte del individuo. Una situación de desequilibrio amnistático puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. Estos desencadenantes se conocen bajo el nombre de noxas. Las noxas son los factores capaces de causar perjuicios a la salud de los individuos, sea por exceso, defecto o por carencia frente a un organismo. Las noxas pueden ser biológicas, físicas, químicas, psíquicas y sociales. Las noxas biológicas son agentes patógenos causales de distintas enfermedades como virus, bacterias, protozoarios, hongos y animales. Las noxas físicas son ocasionadas debido a los rayos ultravioletas, rayos X, factores climáticos, traumatismos variados, entre otros. Las noxas químicas causan las intoxicaciones, la inhalación prolongada de productos tóxicos y las mordeduras efectuadas por animales consoñosos. Las noxas psíquicas y sociales son cambios en el medio ambiente, costumbres de vida, ruidos extremos, factores de estrés y estados de angustia, entre muchas otras. Gracias por su atención. Dios les bendiga.